Aquí estamos con el campeón mundial de la Federación Internacional del Boxeo, el Venado López. Venado, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien, contento ya de que ya se acerca la fecha, ¿no? ¿Cómo ha sido el campamento? ¿Ha sido un poco diferente? Para los últimos campamentos estabas en Las Vegas, creo que te ayudaba también Keiko Roma. Ha habido un cambio para este campamento, platícanos un poco de eso. Sí, decidí venirme aquí a Los Ángeles, estar un poquito más cerca de mi familia. La altura también, ir a las montañas, entonces yo creo que es un lugar donde hay buenos lugares para correr aquí. Y me he sentido muy, muy a gusto, la verdad. ¿Tienes mucha experiencia entrenando en Los Ángeles? Sí, ya tengo muchos años aquí entrenando en Los Ángeles y pues bien contento de estar aquí a través de ellos. Y platícame un poco del campamento. ¿Has hecho cosas diferentes para este campamento? ¿Estás preparando para un boxeador japonés que es un poco escurridizo? ¿Entonces tienes que hacer alguna estrategia diferente en el campamento o cómo ha sido? Claro que sí, obviamente específicos para rins zurdos, altos, que se muevan, porque tenemos que neutralizar sus piernas por darle el rin. Entonces estamos trabajando al estilo del japonés, obviamente. Platícame un poco de tu rival, ¿qué sabes de él? ¿Cómo has estado preparando específicamente para este rival? No es un peleador, como acabas de decir tú, es un peleador muy escurridizo que no le gusta bajarse. No va a ser complicado agarrar los primeros rounds, pero como te digo, estamos trabajando con grandes sparring. Hasta después ver en el ojo, cómo tengo el ojo hasta tu almorado antes de la pelea. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo y esperemos ganar esa pelea primeramente o rápido. ¿Y cómo ves la división de peso pluma en la actualidad? Tenemos a otro campeón mundial mexicano, Rafael Espinosa. También hay otra pelea en la misma cartelera con Ray Ford y Kolmatov, Odebrecht Kolmatov. ¿Qué piensas de la división de peso pluma en la actualidad? No, muy complicada. Obviamente que sabemos que los mexicanos estamos mandando aquí en las 126 libras. Como acabas de comentar, está Divino Espinosa, está Rey Vargas, van a pelear estos jóvenes por el título que dejó Leibut. Entonces, grandes prospectos, cualquiera puede ser el rey en las 126 libras. Entonces, no aflojarle, trabajar duro, porque está complicada. ¿Cómo viviste la victoria de Rafael Espinosa como mexicano? Especialmente porque intercambiaron unas provocaciones tú y Robey Ciramires. Entonces, ¿cómo viviste esa experiencia? No, te voy a ser bien honesto. La verdad que fue una pelea que me hizo brincar de emoción. La verdad que mi respeto es para Divino Espinosa. Dio una guerra que tenía que haber dado. Se levantó de una caída. Grité, me hizo emocionarme. Y la verdad que fue una guerra auténtica. ¿Te gustaría aún así enfrentar a Robey Ciramires? Porque ya sabemos lo que pasó a través de las redes sociales. Y a pesar de no ya tener un título mundial. Sí, claro que sí. Yo estoy dispuesto para cualquier peleador. Obviamente que estoy encantadísimo. Que me gustaría unificar títulos pronto posible. Pero si se da la pelea, por quien sea. Ya sabemos que tienes muchas ganas de ser un campeón unificado. Después de este combate, sin pasar por alto el rival. ¿Qué te gustaría ser? No, como te digo, este campeón unificado. Pelear con los campeones, obviamente. Quienes estén en la línea. Que sean bienvenidos. La verdad me gustaría unificar rápido los títulos. Y poder conciliarme con un gran campeón. Y subir a las 130 libras. Y finalmente, ¿qué pueden esperar los aficionados de tu combate el 2 de marzo? No, ellos saben que yo doy todo arriba del ring. Busco las peleas. Busco ganar por knockout. Saben que yo siempre voy al choque. Entonces, va a ser una verdadera guerra. Va a ser un poquito complicado los primeros rounds. Pero saben que cuando me subo el ring, siempre hay guerra. Gracias, campeón.